Música Muy bien, tenemos en nuestras oficinas oficiales de seguridad pública de la proximidad ciudadana donde los hemos invitado para hacerles una evaluación y de alguna forma para poder apoyar a una empresa totalmente responsable y vamos a entregarles algunos cubrebocas personalizando de alguna forma para la protección de ellos mismos En esta ocasión está el oficial Sotomante Soto Sotomante Soto oficial Ángel López Bienvenido Quedamos hacerle el tema Pues gracias, gracias Alfredo Mayor Pino Tenemos, me da mucho gusto Alfredo, de verdad me llama Cuando me llama y me dice Oficial, tenemos cubrebocas para los experimentos No es tan de más Claro que no es tan de más Es una parte muy importante de lo que queremos nosotros Estos cubrebocas que usted nos está donando Le aseguro que van a ser de suma importancia Para la dirección de seguridad pública Señor, un poco que usted representa y tenga Pues hace cuatro años Ya he estado apoyando Son engomados con situaciones que necesitamos nosotros Y la verdad que me puedo agradecer esto Y el tema de lo que Esa parte tan importante que usted siempre le ha platicado El estado debido a muchas empresas ¿Verdad? Que ha gustado que las empresas de alguna u otra manera Nos apoyen No solo necesariamente la seguridad pública Sino a nuestra comunidad Para que para nosotros Lograr en serio El problema que tenemos Esa es una pandemia Es un detalle muy importante La verdad que agradecemos enormemente Por el director de seguridad pública Y proximidad ciudadana A lo que representamos Igual también Agradeciendo a ustedes Que nos dieron la oportunidad De nos apoyar Y una invitación también A todos aquellos empresas Que se quieran sumar a apoyar Por un granito de arena Con algo que nuestros especiales Que día a día siempre están Vamos a ir buscando con nuestra seguridad Y apurriando Pasa vista que Necesitamos que todo el mundo Se cuide Y se pueda obedecer Para que esto Pueda pasar Y nos puede vencer Porque es una pandemia O que se hagan aquí en la zona Una vez más Los invitamos Y podamos hacer un grupo unido Para poder ayudar a apurriar De nuestra parte A nombre de Grupo Inqueña Y todos los Vamos a agradecer Por mucho La oportunidad de que nos da Muchas gracias La verdad es que A todo tu equipo A tu empresa Que la verdad Enormemente agradecido A nosotros Por leer el rechazo De la cuenta Este apoyo Para nosotros Es algo muy importante Muchas gracias Gracias por ver el rechazo Gracias por ver el rechazo Gracias por ver el rechazo Gracias por ver el rechazo